Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Un gran gusto, con gran alegría, celebramos esta Eucaristía hoy, en la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Señor, la voz que anuncia en el desierto. Preparen un pueblo bien dispuesto para el Señor. Vamos a orar en esta Eucaristía por todos los devotos del Señor de los milagros, por todas sus intenciones y necesidades, por todos aquellos que se llaman Juan Bautista, para que Dios también los bendiga en este día de su santo, por las parroquias que llevan este título, también para que el Señor bendiga a todas estas comunidades, los que tienen a San Juan Bautista por patrono. En fin, pongamos en manos del Señor todas nuestras intenciones, presentémoslas en el altar del Señor. Y de todo corazón le pedimos a Dios perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Glorifiquemos a Dios como hijos que somos diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Recordemos que también estamos hoy en el séptimo día de la novena a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, islas, atíndenme, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió a la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, mi Dios, que fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y convierta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables Tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba por acabar su vida, decía, yo no soy quien piensan, vienen detrás uno de mí, que no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Braai, todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de su amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi leyes es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el cito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que la oían, los que lo oían, reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas y hermanos, quiero abrir este momento de reflexión, esta homilía, pues invocando al Espíritu Santo y también compartiendo con ustedes un himno, el himno de las laudes de este día, de esta fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Pidamos pues que el Espíritu Santo nos ilumine, nos acompañe y nos dé la gracia de la comprensión. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. El himno dice así, ¿Quién será este niño? Decía la gente, al ver a su padre mudo de estupor. ¿Si será un profeta? ¿Si será un vidente? De una madre estéril nace el precursor. Antes de nacer sintió su llegada al fuego del niño, lo cantó Isabel. Lo llamó a la Virgen Bienaventurada, porque ella era el arca donde estaba él. El ya tan antiguo y Nuevo Testamento, en él se soldaron como en piedra y man. Muchos se alegraron de su nacimiento, fue ese mensajero que se llamó Juan. Lo envió el Altísimo para abrir las vías del que trae al mundo toda redención, como el gran profeta, como el mismo Elías, a la faz del Hijo de su corazón. Él no era la luz, vino a ser testigo, de la que ya habita claridad sin fin. Él no era el Señor, vino a ser su amigo, su siervo, su apóstol y su paladín. Cántanle los siglos como Zacarías y tú serás niño quien marcha ante él. Eres el heraldo que anuncia al Mesías, eres la esperanza del nuevo Israel. El mundo se llena de gran regocijo, Juan es el preludio de la salvación. Alabanza al Padre que nos dio tal Hijo, la gloria al Espíritu que fraguó la acción. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, este himno pues me parece muy hermoso para compartirlo con ustedes. Hoy en el nacimiento de San Juan Bautista es el único al que le celebramos el nacimiento igual que al Señor Jesús. El resto de santos se le celebra el nacimiento para el cielo, o sea, su muerte. Y bueno, ¿qué nos dice esta liturgia hoy? La primera lectura nos recuerda que la vida del profeta es una vocación escogida desde el vientre materno. El profeta Isaías dice el Señor me escogió desde el vientre materno, conocía mis entrañas, conocía mi vida. Igual dice el Salmo responsorial no desconocías mis entrañas ni mis huesos, te eran desconocidos. Y es hermoso conocer lo que el Señor piensa de ese profeta. El profeta pensaba que no contaba con Dios. El profeta pensaba que había trabajado por sí solo y dice en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi derecho estaba en las manos del Señor. El profeta es aquel que se da cuenta que aunque no se nota, no se ve, Dios ha estado siempre con él. Dios lo ha escogido desde lo más pequeño, desde lo más humilde y es difícil a veces comprender la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Si le costó a los profetas entenderla cuanto más a nosotros, pero la mano del Señor está allí. ¿Y qué es lo que pide Dios al profeta? Es una gran vocación, no lo escoge porque sea, porque lo quiera ser solamente un personaje importante, lo escoge para atraer al pueblo, para reunir al pueblo, para perdonar los pecados, para salvar a la gente. Dense cuenta que en últimas lo que Dios quiere es ayudar a la gente, salvar a su pueblo. Cuando escuchamos la voz de una persona que nos quiere ayudar, sea papá, mamá, un hermano, un amigo que viene a nosotros, esa voz de esa persona nos llena de alegría y de esperanza, pero en últimas es la voz de Dios que nos quiere atraer hacia él, que nos quiere salvar y más aún, la voz del Señor dice no solamente al pueblo de Israel, te hago luz de las naciones para que lleve mi salvación a todos los confines de la tierra, de manera que el corazón de Dios Padre no está pensando solamente en su iglesia o en un pequeño pueblo o en un pequeño grupo, siempre piensa en todos porque todos somos hijos suyos. El profeta, por otra parte, nos recuerda también una lectura muy bonita que hicimos esta mañana en la oración, una reflexión hecha por San Juan, perdón, por San Agustín. Este Juan Bautista es el fin de las profecías del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento y esto lo explica el hecho misterioso del nacimiento de una madre, de unos padres abuelitos, pero de un niño joven y fuerte, de lo antiguo y a la vez lo que comienza siendo nuevo. el hecho que la voz del papá se suelte y empiece a hablar es el inicio de la vocación de Juan porque él será la voz que anuncia a todos la salvación y él será el precursor del Señor. Pero todo esto lo que apunta es a decirnos a nosotros todas las maravillas que Dios hace, todo lo hace para nuestro bien. Que nadie entonces, aunque no sienta a Dios en este momento en su vida, piense que Dios lo ha abandonado, al contrario, recuerde que Dios hace maravillas en lo pequeño, en lo humilde y que Dios es Padre de todos, que quiere la salvación de todos. Miren, hoy ninguna de las lecturas habla de Jesús, pero todas, en fin, nos llevan hacia Él. Todo lo hizo Dios para salvarnos, todo para preparar el nacimiento de su Hijo Jesucristo, anunciado por Juan Bautista, para la salvación de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es infinito, porque haces cosas que no alcanzamos a entender, pero las haces para la salvación de la humanidad y de la creación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a elevar unas oraciones a Dios, nuestro Padre, que ha enviado a Juan Bautista a preparar los caminos de su Hijo y vamos a decir, concédenos, Padre bueno, tu salvación. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Por la Santa Iglesia, que como Juan Bautista sepa siempre mostrar a Cristo que viene al hombre de hoy y prepararlo para el encuentro con él. Oremos. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Por el Santo Padre, el Papa Francisco y por todos los misioneros que siempre sean sostenidos por el Espíritu para anunciar la verdad del Evangelio, llevar a la humanidad a Cristo y ser una voz fuerte y profética y también incómoda al mostrar a los hombres la verdad de sí mismos por su verdadero bien. Oremos. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Por nuestros gobernantes que acojan su mandato como una misión para ser guías honestos, confiables y firmes al servicio de la verdad y de la sociedad. Oremos. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Por todas las familias que sean lugares habitados por la presencia de Dios donde los padres puedan acoger a los hijos como un don y hacerlos crecer en el amor y en la verdad. Oremos. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Por los que viven en situaciones graves de pecado que puedan encontrar profetas que ayudándoles a iluminar su historia los lleven a conocer la misericordia de Dios y desear su perdón. Oremos. Concédenos, Padre bueno, tu salvación. Presentemos también al Señor las intenciones que hay en nuestro corazón. Sosténnos Señor en nuestro camino de fe para que el mundo pueda encontrarte y conocer tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mira a la Señor, todo te ofrecemos para unirnos a ti. Porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida. que podemos darte que podemos darte nuestro Creador sólo nuestra nada tomala, Señor. Porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida. Oremos, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio unido al de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de Aquel que no sólo anunció al Salvador que había de venir sino además lo mostró ya presente Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos tu magnificencia ya que lo consagraste como el más grande con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana le fue dado sólo a Él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían de ser santificados lavó en el agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre por eso unidos a los ángeles te alabamos continuamente en la tierra proclamando tu grandeza sin cesar Santo Santo Hosanna Santo Santo Hosanna 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 Cristo Jesús Hosanna 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 Cristo Jesús bendito el que viene en el nombre en el nombre en el nombre en el nombre tuyo Señor bendito el que viene en el nombre en el nombre tuyo Señor Ho Hosanna 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 H Santo eres en verdad Señor Dios fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques Es estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, aquí está presente Jesucristo nuestro Señor, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos los que han fallecido en estos días. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Juan Bautista, con todos los mártires, con San Alfonso, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vamos a decir todos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, compartamos ahora un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Demos gracias a Dios, hermanas y hermanos, al final de esta Eucaristía. Porque también a nosotros el Señor nos ha regalado un don, una vocación y porque esa vocación es a la vida, por los dones y beneficios que Dios nos ha dado y porque nos permite servir a los hermanos, llevarlos a Dios, mostrarles a Cristo. Vamos a decir de todo corazón, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos pues recordando hoy la novena a nuestra madre del perpetuo socorro, la Virgen María. Entonces vamos a hacer los gozos y vamos a cantar, venid en mi socorro, oh madre de bondad. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. Oído, Virgen pura, las preces fervorosas que suben amorosas a vuestro santo altar, manchado por la culpa, la frente doble y lloro, a vuestros pies imploro, clemencia y caridad. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. A mi alma descuidada, librad de la tibrieza y dadle con presteza fervor en la piedad. En este triste valle de padecer cansado, os pido desdichado consuelo celestial. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. Si ruge la tormenta, si mi virtud declina, estrella matutina, mis fuerzas alentad. A vuestro fiel devoto, dad ánimo constante, su paso vacilante a la virtud guiada. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. A mi voluble pecho, librad de la flaqueza, prestadle fortaleza que viva sin pecar. Y en la postera lucha con la terrible muerte, feliz será mi suerte si logro yo exclamar. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. En la prisión del fuego, sed dulce, redentora, mis penas de gran señora, dignaos a aliviar. Me sea permitido, oh madre tan querida, por tierna despedida, cantaros sin cesar. Venid en mi socorro, oh madre de bondad. Ahora, antes de partir, los invito a hacer la comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio, a estar en comunión este día con Cristo, mientras no sea posible participar de la Eucaristía en las iglesias. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. Lo permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompaña siempre. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Alfonso, ruega por nosotros. La Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora, eres la gracia viva. Dios contigo, eres la elegida. Y tu Hijo, Jesucristo, desde tu vientre te consagró, Padre universal. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora.